Saludos a Karina Pero mirenlo allá, esta cocina el desgraciado Lo va a decir Ya desde que fuimos a comer la pizza Yo saludé a la mujer y nada salió de esto Si Cuando yo saludé a la señora allá y no salió Si salió Tiene que salir si es que era en directo Si pues no salió Cuando yo saludé a la señora ella lo vio Y no sale Si pero que lo revise bien porque era en directo Si yo te saludé le digo yo Ahí no hay falla Va a ponerla Si es que sale yo lo hice también Yo sale Chivo 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 Yo los comparto también Porque esa es la cosa de que Más gente comparta los videos en redes sociales Y que así más gente Va a llegar al canal Si comparten los videos en sus redes sociales El canal, las publicaciones Entonces más gente va a llegar al canal Porque No sé si Quizá eso explica algo No sé si ustedes se fijaron de que de repente se suscribieron como 40 o 50 personas En un mismo día Venga 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 Todo en la navaja Vamos Y lo dice el que tiene el mismo pelito Ya lo voló Ya lo quita ya Cada semana corta el pelo No sé subir videos Así cuando andamos conmigo Y todo Y hasta aparece de nuestros actores Todas Algunos sean de su opinión Ey viejo Este Ey nadie quiere ir a cucharear a ver si se encuentra un El cangrejo Oye me traje los sapitos Y me olvidaron ¿Cómo no? Si vamos a irme Yo no sé ¿Querían? Ay se me olvidaron los sapitos Que desgracias Que desgracias Que desgracias Que desgracias Nunca la han visto Nunca la han visto Nunca han visto la panza Yo me la he hecho hacer Y aquí me caía Me miraba de la cara Señor Yo quiero decirles algo Ahora entramos al mercado Lleve a estas muchachas a buscarles un bikini a cada uno Pero no Ni uno les quedo No había de la medida de ellos No había de la medida Y no le pasó el pisto Por primera vez grabamos el mercado un ratito Porque solo cuando empezaron a molestarlo No había de la medida Para la medida de ella De la chelita Ella sí Porque Esta más gordita Si había Quieres que vayamos a joder un día El mercado así A estar chingando el mercado A salir a todos los puestos vamos Así como este Le gusta relajear Yo Yo empiezo a joder Toda esa vergüenza Hiciéndole Y ya el Brasil está Lo que pasa es que hay unas personas Que estas se molestan y se ofenden No se fijaron Sí Algunos que miraban que medio uno enfocado con el celular Y se hundiaban como tú Lo chistoso es que cuando yo me voy a poner la señora Ahí van detrás de mí Y le digo yo Aseño no tiene algún bikini De la medida de este muchacho Le digo yo Y la señora risa Y la vez que le iba a pedirlo Ahí está Ahí está Esto no lo han visto en ninguna parte Que alguien tome agua en un plato Ahí no es padre No olvidarán los vasos Ahí no es padre Eso nadie lo ha visto Yo ahí tengo vasos Agarra la cuchara también Ya lo voy a quitar ya Vaya Carlos Ahí pose Carlos En serio Se vino pues En bicicleta Ahí tengo la bicicleta Ahí conseguí un chero Me dijo No hombre aquí tirase recto Me dijo Yo vi que pasaron ellos Me dijo Aquí tirase recto Me ahí dejé la bicicleta Va está bueno Está bueno Va ven que es guerrero Yo les decía ¿Qué le dije yo pues? No me llega cuñado Que usted se tira con todo Está chivo Mira pues hombre Pero me le dio salud a su hermano Está cansado Vica tírame Ahí se me perdieron los muchachos No encontró los muchachos en el camino No Era en bicicleta Tres niños No dos muchachos Y un chico Ajá Por allá Por allá A no ser que hayan ido hasta allá abajo Donde ellos Rigo No pero ya me hablo Ya me hablo Ya me hablo Ya me hablo A no ser que hayan ido allá Tal vez me lo voy a dar Como ellos están en tienda también Hay otro día río Ay no allí hay una pues Sí La vieja en la esquina Sí Ahí hay una En la calle con una patita Le pregunté y me dijo Ellos entraron allá abajo Para que le sale recta y tirase Un viejito de sombrero No Sería Ha de haber sido el señor que los dio chance Pero era un señor Ya se cual dice usted Allá estaba Él también me dijo Yo los vi pasar Ahí están El otro me dijo Un hombre que tirase recto Me dijo Que todas sus familias supuestamente Acaba de darle leña a un señor También de ive Sí Nos dio leña Vino a tirar hasta pulidol Porque vergo de hormiga Eso necesita más fuego Porque vamos a necesitar No hombre Ya tienen los trozos gruesos Porque vamos a necesitar Esas brasas ¿Y cuáles son estas brasas? Esas son todas Allá está el otro Este le dijo que a la tos iba a salir el pujero La leña está bien recta No no es pa No le esperamos tan temprano Llegó el maestro Y le dije yo Limpiando el corral Estaba allá yo A tiempo vino Le dije yo ¿Por qué? Cuando me golpeó el río Le dije yo Allá están aquí haciendo sopa Jajaja ¿Y qué le dijo? Está bien No lo dejé con comida a los chicos Ah pues Si no Si no Pues sí Marco Cero lágrimas Cero papá De tristeza Se quiere ir a pegarse al barranco No te vayas a tatuar el nombre de una noita ¡Bien de noticia! ¡Han regresado! El río ¡Bien pedoso! Dele vuelta Que todo el lombo de la gallina ha asomado todos los días ¿Ya le di vuelta? Luis ¡Enfoque al pedoso! Nombre de miel Tiene que ir perdiendo la pena viejo Tiene que hablarle a la cámara Tiene que Así como molesta con sus cheros Tiene que molestar aquí Solamente evitando las palabrotas pa' Pero... Pero moleste No, una cubeta traigo Me partí el plato ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El video en el que deje subiendo ahora Es el video en el que puse el trípode y la cámara Y nos pusimos a comer todo Y solo se ve Rigo y Carlos desfilando con aquellos grandes platos ¡Ja, ja, ja! Y después lo que me da risa es cuando agarra la mojarra Y Rigo detrás siguiéndolo para quitarle la mojarra Salita pa' la sopa Sí, porque aquella vez nos echaron Antes le dejábamos a ir varios jalapeños a la sopa Pero me lo prohibieron este... Por problemas del colon Y ahora ya no lo hacemos Queda rico pero no se puede No se puede Estén pendientes de los siguientes videos señores Esa sopa va a quedar rica Sopa de gallina india Hoy la compramos Justamente hoy la fuimos a comprar Va La sopa ya está agarrando color Ve Quiero enseñarles algo Algo que le va a traer recuerdos a la gente Agárreme ahí Rigo Levanteme el bolado Ya ve pego ahí Va, pa' que vean Quiero que vean Me hubiera agarrado una jalapeña Y estas son jalapeña No Pero no vi jalapeña Allí hay Solo nacho Un buen nacho Supuestamente pica Con limoncito Que rico es esto con limon Es loco este Carlos En bicicleta vino desde la nueva Está cerquita Y que ya vemos que él es loco Está cerquita Me la tiene que estar Trajeron plato Jajaja Jajaja Nadie en de platos Jajaja Jajaja Yo siempre traigo Tres extras Tres platos extras Pero no se si todos han traído platos Jajaja Miguel nunca trae platos Jajaja Jajaja Allá hay buenas botellas Mira Se le va No hombre Lo que hacemos siempre Tornado Obvio De todas formas Yo soy el ultimo que come siempre Puedo mencionar en el video que él es su novio No no Osea yo no se si tiene permiso en su casa No sabe su mamá Si sabe Si sabe pero no tiene permiso de ella Jajaja Así el bolado Entonces no hay problema Si tiene permiso de ella Si tiene permiso Jajaja 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 Que le de permiso va No lo he dicho yo No lo he dicho yo Jajaja Jajaja Pero si ya sabe ya tiene permiso Jajaja No ella le hubiera dado la oreja Jajaja 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 No esta bueno Jajaja Jajaja La basura no se lo puesto para que antes era eso Jajaja Antes lloraba Jajaja Jajaja ¿Y como es que venía llorando? No No hombre no venía llorando Una basura en el ojo nada mas va marco No Jajaja ¿Qué dice bandhan? Bandhan que dice Que bandhan? Calo Hay luego Yo lo he dicho Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 Mucho chilate el cuñado va Ay que rico esta esto Tortillita chilosa con limón Échenle limón a las tostecas Ya van a ver que rico queda Ella ya les explicó que es lo que yo hago O sea, de subir videos y todo eso Siéntense tranquilos, no tengan pena Más que todo por ella, porque yo fui bien tímido como ella Yo ni de la casa salía solo a la escuela Y de la escuela a la casa y nunca salía Oye, es que solo va dando pasos Pero sí, con el tiempo uno pierde la pena Nosotros aquí vamos para largo Después de hacer las sopas nos vamos a bañar un rato Aquí nadie hace pasteles, va Nadie va Si me llegan los pasteles a mí en la tarde Recién sacaditos del fuego Tal vez de camino encuentro pasteles La palabra que se va a decir No, 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 no Decido yo Mientras que por verme cruzado ahí va a decir que yo Mientras que el que se va a decir Eso no es la llena de rato Ya le tiró, amigo Escuché la risa primero de muñeco diabólico que tenemos A muchos se les va a caer la saliva de ver que comemos churros con limón La sopa ya va Rigo Yo creo que esta bien, ella puede ir sacando No Ya la puyo Va Pues yo también quiero soda, me enchilé la trompa por andar de vivo Qué rico andar aquí Un poquito de soda Coca-Cola nos patrocina con 200 dólares mensuales por mostrar la marca de ellos ¿Qué chivo o amargo? ¿Vive?